Cinco días restan para el inicio de la Semana Santa 2022 y con ella el regreso de las procesiones a la calle. Los meteorólogos coinciden que entre el viernes de Dolores y el sábado de Pasión en Andalucía Occidental, la tendencia será de cielos poco nubosos o despejados y en ascenso de las temperaturas. Esta estabilidad estará presente hasta el domingo de Ramos, afirman los expertos, y habrá complicaciones los dos días siguientes. La lluvia sigue amenazando al lunes y el martes santo, con posible mejoría desde el miércoles. La primera jornada de la Semana Santa de Córdoba 2022 no se vería afectada. El domingo de Ramos habrá cielos con intervalos nubosos y subida de las temperaturas pero sin lluvia. Para el lunes y martes santo se observa la entrada de una borrasca que podría dejar lluvias en las provincias occidentales de Andalucía. La ilusión de los cofrades debe mantenerse alta, ya que la situación puede experimentar cambios que hagan que estas predicciones no se cumplan.